Y lo que va a pasar este fin de semana, sobre todo el sábado, es algo que hemos acordado con la gente de la Armada, de la Escuela Avellaneda, del municipio, de la provincia, de que se va a emplazar una maqueta, más bien un submarino a escala de lo que fue Lara San Juan. La idea es conmemorar a los 44 tripulantes, uno de ellos ex alumno de la Escuela Avellaneda, va a ser algo que se va a hacer en un marco muy solemne, pero para nosotros también es un orgullo de alguna forma poder dar ese lugar para que esto que ha sido tan importante para la sociedad y desde ya para todo lo que tenga que ver con el agua puntualmente, bueno... ¿Dónde va a estar? Va a estar en la cabecera del dique 2, para localizarlo fácilmente sería frente a la Torre Corporate número 2, y va a estar a metros del agua, digamos. La idea es que sea un lugar de visita, que lo visitemos con respeto, el objetivo es, de nuevo, conmemorar a 44 personas que fallecieron dando la vida por la patria. ¿A qué hora y de qué manera se hace la inauguración? La inauguración la hacemos el sábado a las 16 horas, es público, quien quiera venir, o sea, eso es de ya, y bueno, después de ahí se va a descubrir el monumento y va a quedar para que el que quiera pasar luego lo haga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!